. Yo le dije a mi madre que quería ir a la piscina, que me llevara. Quería ver si era capaz de cruzar nadando la piscina. Entonces, cuando yo llegué a la puerta de la piscina, no quería entrar. Fue un choque y un golpe psicológico muy duro y muy fuerte. Y no quise entrar, entonces ella me empujó llorando. Me dijo que tenía que ser capaz de abrir esa puerta y ponerme el bañador. Después de la siguiente, mi vida cambió 180 grados. Yo de la noche a la mañana, a la semana del accidente, abrí los ojos y no tenía un brazo. Luego tenía una pierna colgando, escayolada hasta la ingle. Y el otro brazo que me quedaba, totalmente escayolado también. Entonces, fue un proceso de recuperación lento y rápido a la vez. Porque me fui recuperando gracias a la familia, amigos, muy bien. Y fue un motor muy, muy importante para ellos, para que yo saliera adelante. A raíz de mi accidente encontré en el deporte como esa gasolina que necesitaba el motor de mi cabeza para seguir funcionando. Entonces, descubrí el triatlón al año de perder el brazo. Me volví a encontrar sensaciones que había perdido y volví a sentirme competitivo. Y gracias al triatlón, he encontrado y me ha ayudado para enfrentarme a multitud de barreras que me he ido encontrando. Si he podido competir con gente codo con codo, para intentar estar en lo más alto de una carrera. Y eso, como persona, me ha ayudado mucho. Con trabajo y sacrificio y constancia, he podido conseguir una satisfacción personal que nunca antes hubiera imaginado. Quiero volver a participar en el Valencia Triatlón e intentar dar lo máximo de mí para llegar lo más alto que pueda. Este va a participar en el Valencia Triatlón. Para perfectlysto, el avido de mi ayuda a散ox a los viejos. Por favor que boneatore se costó Petrón? würden prede%er lo máximo. Cada día, ten exists para以上 de los verdes y solo uno es tanізados en el Valencia Triatlón polita.